Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una nueva sección que vamos a utilizar para sustituir a la sección de las guías, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como sabéis, últimamente ya no subía muchas guías porque los campeones que me quedan por enseñar o no son muy utilizados o no los domino del todo bien o no me acaban de convencer. Por lo tanto, cuando vaya saliendo otro campeón nuevo o yo vaya viendo, hostia, este campeón se me ha olvidado de hacer, pues lo voy a hacer. Cosas así, iré subiendo guías. Pero ahora va a ser más asiduado este tipo de vídeos. ¿Qué es este tipo de vídeos? Aparte de hacer lo que hemos hecho hasta ahora, de cada dos días, hacer 2.0s míos jugando cualquier tipo de juego del LoL, vamos a analizar y comentar las partidas de heroes muy altos. Por ejemplo, estas partidas son todo diamantes, todos y cada uno de estos jugadores son diamantes en su liga. Creo que esto era de Europa o si no era de Norteamérica, ahora mismo no lo sé. Voy a intentar buscar más partidas coreanas, por el tema de que el Corea juega un poquito diferente. Y nada, yo me miraré toda la partida, comentaré los puntos fuertes de... Me he hecho una chuletilla con todos los minutos donde pasan cosas. Y vamos a ello. Os voy a comentar más o menos que han hecho bien, que han hecho mal desde mi punto de vista. Vosotros abajo podemos debatir sobre algunos movimientos de ellos, que yo os daré mi opinión. Y vosotros me decís vuestra opinión, si ha hecho bien o ha hecho mal. Así que nada, empezamos. Como veis, ellos son... Tenemos por la parte de color azul. Lo tengo en modo altónico, porque a mí me cuesta bastante guiarme entre modo altónico y modo normal. Porque tengo un pequeño fight, bueno, tengo un poquito de daltonismo yo, la verdad. Y me cuesta bastante guiarme, pero bueno, tenemos azul y rojo, ¿vale? Por la parte del equipo azul tenemos a Akali, Lee Sin, Vayne, Hanna. Mucho ojo a esta Hanna, porque ojalá yo tuviera support así en muchas partidas. Y a Shyvana. Por la parte del equipo rojo tenemos a Irelia. Tenemos a un Kha'Zix en la jungla. Una Nidali en medio. Y abajo tenemos un Lucian y una Leona. Así que vamos a por la primera jugada. Hasta el minuto que os voy a poner ahora, más o menos, no hacen nada. Simplemente se intercambian unos cuantos golpes y un poquito más. Así que vamos a ello. A la parte donde os digo... Un poquito más. A ver... Bueno, mira. Bueno, la próxima que va a pasar así. Bueno. Lo que vamos a hacer va a ser... Vamos a ver la jugada entera. Vamos a echar para atrás si hace falta. Y después vamos a analizar punto a punto qué ha pasado. ¿Vale? Eso si es una jugada muy laborullosa. Si es algo normal, pues simplemente lo veremos más poco a poco y ya está. Vale. A ver, vamos a pasar un poquito más. No hay nada interesante. Arriba... Bueno, Shyvana estaba ganando a esta Irelia. Veréis que Irelia se convierte en un puto dolor de cabeza. Y bueno, como sabéis, Akali hasta nivel 6 es bastante inútil. Por lo que veremos que aquí Lissini intenta gankear, pero no lo consigue. Así que Kha'Zix intenta cogerle, pero Lissini hace muy bien echando para atrás. Vamos a echar para atrás para verlo otra vez. ¿Veis? Aquí Lissini está haciéndose la jungla. Intenta gankear. Intenta enganchar a esta Nidalee con la Q. ¡Uy! Se echó un poco de barras y no le da. Entonces entra Kha'Zix y ¡pam! Hace el momento justo. Lissini hace la W a un minion para que no le dé Kha'Zix. O sea que Lissini muy bien porque lo ha cogido bastante bien. Vamos a parar. Lissini muy bien porque ha calculado bastante bien lo que iba a pasar. Y muy bien Kha'Zix. Pues intenta ir a matarlo porque lo ha hecho muy bien los dos. Siguiente. Como vemos aquí Vayne estampa a Leona. Pero no intenta hacer nada más. Pero Lissini como vemos aquí está empezando a bajar. ¿Qué va a pasar? Lissini, ahora lo veremos. Le hubiese faltado tener la ulti para hacer lo que va a intentar hacer. Leona se tira. No ve, no tienen visión. No tienen visión. No ven que Lissini viene. Entonces tiene que echarse para atrás. ¿Veis? En este momento Lissini fuerza los dos flash. Como veis ha forzado un flash. Bueno solo forza un flash. El de Leona no forza. También fuerza el de Leona. No me acordaba. Ha forzado Lissini dos flash. Lo ha hecho muy bien flasheando él hasta aquí. Vamos a verlo otra vez. Lissini ha hecho muy bien. Los ha visto. Ha visto muy bien Lucian esquivando a Saku. Lissini ha hecho muy bien flasheando. Poniéndole slow para que Vayne y Hanna llegaran. Pero bueno al final no se ha conseguido nada. Y no ha habido ningún tipo de muerte. Ni aquí. Ni por su parte. Aquí vemos la primera sangre. Que va a ser por parte de Irelia. Como veis Shibana flashea bastante mal. Ya estaba muerta. No tendría que haber flasheado. Lo que sí que ha hecho muy bien es que ha forzado el flash de Irelia y de Kha'Zix. Pero a ver. Si te viene un Kha'Zix. Tan raro Kha'Zix sin el salto. Como estamos viendo ahora. ¿Veis? Es imposible que te salves. Porque en cuanto tú flashes. Kha'Zix va a saltar. Entonces Shibana intenta escapar. Pero bueno. Fuerza el flash. Tanto de Irelia como de Kha'Zix. Y consigue. Forzar esto. Pero el equipo rojo se lleva la First Blood. Como vemos aquí ha habido una muerte. Vamos a comentarla. A ver que es exactamente lo que ha pasado. Vale. En Blissin está aquí. El equipo. ¿Cómo se para la P? ¿No? Vale. Ahora mismo. El equipo a rojo no sabe que Blissin está aquí. Como veremos ahora. ¿Veis? No saben. No lo ven. Por lo tanto. Cuando. Empieza la teamfight. Hace muy bien Leona pegándose a esta Hanna. Que acaba muriendo. ¿Veis? Intenta saber Blissin pero no puede. Pero bueno. Lo que hemos conseguido ha sido matar a Leona. Y ha sido un uno por uno de manual. Simplemente ha pasado eso. Ha muerto Leona. Ha muerto Hanna. Los dos. Aquí tenemos los dos cadáveres. Y adiós. Aquí intentan. Blissin intenta ir a por este Lucian. Lo coge. Lo hace muy bien. Y. Vein lo hace perfecto para. Uy. No. No ha podido. No lo ha conseguido. Vein lo casi hace perfecto. Le ha faltado una décima de segundo. Para matar a este Lucian. Porque justo cuando le ha tirado la bala. Es cuando se le ha acabado el escudo. Podría haberlo matado bastante fácil. Como veis aquí. No pasa gran cosa. Como estáis viendo aquí. Vale. Continuamos. Aquí. Akali como vemos. Sigue sin ser nivel. Sin ser nivel 3. Nivel 6. Por lo tanto. Akali. Pone un war aquí. Muy bien. Intentando parar a este Kha'Zix. Pero lo que no sabe. Es que Kha'Zix está aquí. Por lo tanto. Aquí Akali. Comete un gran error. Aquí cuando vosotros pongáis un war aquí. Lo que tenéis que hacer es. Jugar más por esta banda. Que por esta. Porque en este caso. Tú aquí no ves a nadie. Por lo tanto. Aquí no hay peligro. Pero aquí. Sí que hay peligro. Porque no ves a nadie. Y en este caso. Como vais a ver ahora. Uy. Aquí. Veis. No sabe. Akali no sabe que Kha'Zix está aquí. ¿Qué va a pasar ahora? Pues ya os lo imagináis. ¿No? En cuanto se acerque un poquito. Veis. Se acercado. A Akali. Le esfuerzan tirarse. Bajo. Bajo. Menterse bajo. Su. Su coño. Su charco. Y bueno. No ha muerto. Porque ha tenido que flashear. Le han forzado el flash. Y no ha muerto. Porque la. Nidalee no tiene. Dos centímetros más de lanza de rango. Pues si no hubiese muerto. Aquí intentan hacer un poco. Aquí no ha muerto de milagro. Por el minion. Intenta. Lissin. Forzar un poquito a esta Nidalee. Para que se quede. Como veis. Va por ella. No es nivel 6. O sea que Lissin ahora mismo puede aprovecharse de ella. Veis. Le tira la Q. Pero bueno. No es nada de otro mundo. Se come. Lo peor de todo es que se ha comido una lanza. Y ha perdido mucha vida. Siguiente parte. Vamos a. Vale. Ahora no pasa nada. Hasta dentro de un par de minutos. Como veis aquí. Ahora que hay un par de. Veis. Entra Lissin. Hacen como una especie de intercambios. Que no consiguen nada. Y se va a Cali a base. Y ya está. Así que nada. Vamos a la siguiente parte. Que es 7.50. Vamos a minutos 7.50. Aquí hay un par de unos cuantos intercambios. Como veis. Nada del otro mundo. La verdad. Simplemente aquí intercambian. Arriba están jugando muy pasivo. No hay nada. No está pasando nada. Nada. Espectacular. Aquí abajo están pujando muy bien Luciani y Leona. Y simplemente. Veis. Vale. Aquí vamos atrás. Ah. Veis. Aquí nuestra amiga Vayne se distrae. Se distrae un poquito de lo que va a pasar. Veis. Pum. La coge. Entonces. Hanna está muy bien poniéndole. Hanna. Lo ha hecho muy bien. Le ha puesto el escudo a Vayne. Ha tirado el tornado justo para levantar a los dos. Y que no sufrieran mucho Vayne. Y ahora ya viene Lissin. Lissin tendría que haber entrado. Se ha cagado mucho echándose para atrás. Tendría que haber entrado sin más. Y aquí un poquito más. Aquí nada más. Nada más espectacular. Ya nos vamos a ir al medio. Que mira. Ya va solo. Vale. Aquí Akali comete un error. Bueno. Comete un error. Simplemente muere. Porque se. Coño. Quiero ver el medio. Veis. Akali aquí comete. Simplemente muere. Ahora veremos por qué. Son muchas jugadas. Se me ocurre de todas. Primero que se come la lanza. Que no se la tendría que haber comido. Segundo. Nidalee. Ya es nivel 6. Tiene el puma. Y como veis aquí. Lo que ha pasado. Ha sido una debacle. Aquí. Veis. Akali se come la lanza. Que no tendría que haberse la comido. Esta tendría que haberla esquivado. Sea como sea. Veis. Y ahora aquí. En vez de irse para atrás. Con la poca vida que tiene. Ha intentado ir a matar al minion gordo. ¿Qué ha pasado? Que es lo que ha pasado. Akali ya ha visto que estaba muerta. Porque tenía al prender. Y lo que ha hecho es saltar a Nidalee. Para intentar hacerle el máximo de daño posible. O sea que. Un error muy gordo. Con tan poca vida. Ponerte a farmear. Aquí en top. Bueno. Shibana ha visto a Kha'Zix. Por lo tanto. No va a pasar absolutamente nada. Shibana lo hace bien. Empujando a Kha'Zix contra la torre. Pero que no consigue matarlo. Y lo hace bastante bien. Y aquí abajo. Pues Hanna. Como he dicho. Lo hace muy bien. Habéis visto. Él tiene un slow bastante alto. Lucian. Pero el problema ahora. Es que. Vayne tiene muy poca vida. Por lo tanto. Aquí. El Isin intenta luchar. Intentan luchar. Para forzar un poquito. La pelea. Ahora iremos a top. Que ha habido una jugada muy buena. Y no consiguen nada. En top. Ha habido una jugada. Ah no están. Vale. Como veis aquí. Shibana. Hace comete un error muy gordo. Que es el de. Otra vez para atrás. Para verlo mejor. Vale. Shibana ha hecho este movimiento. Vale. Shibana tiene ahora mismo. 500 de vida. No ve aquí a Kha'Zix. Entonces entra. Y tendría que haber puesto un guar o algo. Ha intentado matar a Kha'Zix. Kha'Zix se escapa como si nada. Y con esta vida. Y con la ulti de Irelia. Lo siento mucho. Pero Shibana muere. O sea. Aquí le ha acabado mucho. Ha fallado mucho aquí. Shibana entrando aquí. Sin tener nada de visión. Y vamos a continuar. Vale. Ahora Vayne comete un fallo muy gordo. Que bueno. Que le provoca su muerte. Vayne tiene muy poca vida. Y se queda farmeando. Vale. ¿Veis? Habéis visto lo que ha pasado aquí. Habéis visto que fallo ha cometido. Vayne se ha quedado con muy poca vida farmeando. Se ha comido el golpe de Lucian. Y ha fallado en la borteleta. Oh. Quiero ver el medio. Joder. Quiero ver el bajo. ¿Veis? Aquí ves. Se come un montón de daño. Falla en la borteleta. Se tiene. Le fuerza. Y hace la barrera. Pero Lucian simplemente lo que hace. Es pegarle dos golpes. Y matar a Vayne. Fallo de Vayne. Por comerse la torre en la borteleta. No tendría que haberse la comido. Tendría que haber hecho una borteleta para arriba. Y ya está. Pero bueno. Ha muerto. No pasa nada. A veces pasa. A veces mueres tontamente. Vale. Aquí. Esto es importante. A ver. Ahora os lo digo. Vale. No. No es importante. Simplemente hay un intercambio. Casi matan a Nidalee. Pero ya está. Vale. 9-25. O sea. Se dentro de nada. O sea. 9-25. Vale. Vemos que Kha'Zix intenta gankear al medio. ¿Vale? Vayne. Ahí. Akali ahora mismo tiene mucha vida. Y Nidalee tiene muy poca vida. Por lo que va a intentar Kha'Zix que es ir a por Akali. Problema. Akali puede meterse debajo del charco. Y aparece Lee Sin de la nada. Forzan un flash a Kha'Zix. Y la cosa se acaba así. Si no llega a tener aquí flash Kha'Zix hubiese muerto bastante. Bastante. Bastante hardcore. Bastante. Va a ser muerto muy violentamente. Muy violentamente la verdad. Pero bueno. Hemos forzado un flash de Kha'Zix que siempre va bien. Vale. Aquí justamente. Veis aquí Lee Sin. Está aquí puesto. Lo ha hecho muy bien. Ha puesto el guard aquí. Ha puesto. Ha saltado aquí. Nidalee no se lo esperaba. Y como habéis visto ha muerto. Lee Sin muy bien. Vamos a volver a verlo. Veis ha puesto un guard aquí. Cuando se ha avanzado lo suficiente ha saltado aquí. Esto es muy importante Lee Sin. Y ya está. Ahora ya Nidalee está muerta. Patada de Lee Sin. Nidalee intenta escaparse. Pero bueno. Con dos saltos de Akali. Nidalee está muerta. Vale. Aquí hay un intercambio. Aquí tenía todas las as de perder Lee Sin. Por lo que él no ha querido forzar la pelea. Simplemente ha esperado a que se fuera Kha'Zix. Y ya está. Aquí Lee Sin tenía todas las as de perder. O sea que no tendría que haber luchado para nada. Porque hubiese perdido la más seguro. Veis aquí. Intentan mirar. A ver si pueden enganchar a alguien. Han visto ahí a Kha'Zix haciéndose la dos goles. Pero han llegado tarde. Y ahora Shibana hace una muy buena jugada. Por la que consiguen matar. Si no recuerdo mal. Vale. Como veis aquí Shibana. Vamos a parar esto un momento. Aquí sí es. Vale. Shibana hace. Esperemos hechado para atrás. Y play. Vale. Vale. Veis ahora mismo Shibana no ve donde está Kha'Zix. Vale. Kha'Zix está aquí. Vale. Y ahora mismo Shibana no lo está viendo. Por lo tanto. Ella intenta ir un poquito más agresiva. Lo que no está viendo que está viniendo Kha'Zix. Vale. En cuanto la ve. Veis. Irelia se activa todo. Pero. Aquí tenemos a Lissin. ¿Qué va a pasar? Vamos a ponerlo con cámara de venta. Kha'Zix va a intentar. Vale. Va a intentar ir a por ella. Shibana salta abajo. Muy bien hecho. Ellos. Irelia salta. Y no ve a Lissin. ¿Qué pasa? Que el forza de Flash Irelia. Kha'Zix intenta quedar para luchar. Y lo que van a conseguir es que. Se vayan los dos con muy poca vida. Y Shibana. Mirad. Con más de mil de vida. Kha'Zix ha ido con doscientos y poco de vida. Irelia está con quinientos de vida. Intentan hacer un combate. Intentan forzar la muerte de Irelia. Pero no puede ser. Y lo que se va a quedar. Creo que se queda en nada. Esto se queda en nada. Vale. Fallo muy gordo de Akali. Ojo a lo que pasa ahora. Akali tiene muy poca vida. ¿Vale? Muy, muy poca vida. ¿Por qué esto? O sea. Dejas que Nidalee te pegue básicos a muerte. ¿Por qué le saltas después? No lo entiendo. Esto no lo entendí. ¿Vale? Esto no lo he entendido. ¿Vale? O sea. Ha dejado que... Vamos para atrás. Vamos para adelante. Vale. Nidalee ahora mismo... Akali ahora mismo está muy tocada. Está con seiscientos de vida. Akali... A Nidalee le pega otro lanzazo. Y ahora tiene muy poca vida. Como veis. Tiene ¿cuánto? Seiscientos cuarenta de vida. Entonces. Nidalee. Pues tiene... Puede pegarle... ¿Veis? Le pega un lanzazo. Le pega a placer. Es que no sirve de nada lo que hace. ¿Para qué le saltas? Que te iba a matar como convertido en puma. Se van con las cositas que no. Que no las entiendo. Vale. Hasta los pros se equivocan. Acabéis de ver. Vale. Aquí arriba hay unos intercambios. Shibana muere. Pero bueno. Ha sido uno contra uno sin más. Shibana se ha colado. Se ha quedado luchando. Cuando no tenía que haberse quedado luchando. Y ha muerto. Simplemente hay fallo de Shibana. Aquí hay una cosa bastante interesante. Es muy interesante esta team fight. Muy interesante. Vale. ¿Veis? Vamos a ver lo que ha pasado. ¿Vale? Vamos para atrás. Vale. Un poquito más. Vale. Después de este fallo. Volvemos a ver el fail de Akali. Nidalee dice. Vale. He matado a Akali. Pues vamos para abajo a echar una manita. Porque abajo como veis están haciendo muy bien. Entonces Nidalee lo que hace es bajar. ¿Vale? Vale. Hanna. Vale. Paramos. Hanna B la ha visto venir con este guard. Y consigue esquivarse. El. Joder tío. Vamos poco a poco. Porque es. No. Tengo que pensar muy rápido. Joder. Vale. Y. Vale. Ya. Vale. Ahora aquí. Hanna está viendo venir a Nidalee. ¿Veis? Aquí ahora mismo el equipo. Tiene la visión de Nidalee. ¿Vale? Por lo tanto. En cuanto entre. Vamos a ir un poquito de velocidad. Vale. La ha visto. Ha visto que Nidalee le va a tirar un lanzazo. Entonces ha sabido esquivárselo. Como estáis viendo aquí. Aquí muy bien Leona tirando la ulti. En el momento justo. A donde tiene que tirarlo. ¿Veis? Se tanquea un poco de daño de la torre. Para empezar a team fight. Tira la ulti. Veis. Lo hace de puta madre. En el momento justo. Echando la R. Y la Q a un lado. Ahora mismo. Leona pilla muchísimo. Pero muchísimo. La estampan. Le hacen de todo. Fuerzan el flash. Y como veis aquí. Vayne está casi muerta. Casi muerta. Casi muerta. Aquí Lucian. Se equivoca. Muy bien Hanna tirando la R. Echándolos a todos. Lucian se equivoca. Intentando ir a matar a Vayne. Y aparece el señorito. Lee Sin. Pum. No hace falta ni tirarle el escudo. Y muere Lucian. Un error muy gordo. Y bueno. Pues aquí ya lo que provoca. Es que tenemos a Kha'Zix por aquí. Hanna muy bien flasheando. Para intentar ir a por Leona. Aquí si Nidalee hubiese dado. Hubiese cambiado mucho la team fight. Se cola muchísimo. Pero muchísimo se cuela. El señor. Se cuela muchísimo el señor Kha'Zix. Aquí muy bien. Otra gran jugada de Lee Sin. Lee Sin salta entre un grupo. Como veremos ahora en 15 segundos. ¿Ves? Vale. Lee Sin salta en el grupo. Vale. Lee Sin salta en el grupo. Sabe la vida que tiene Kha'Zix. Entonces lo que hace es saltar. Le hace el daño justo para que Vayne simplemente tenga que dar un golpe. Otro golpe. Y matarlo. Y Lee Sin se va como si nada. Como pedo por su casa. Sobrevive y mata a Kha'Zix. De puta madre. Y ahora ya. Lee Sin casi muere. Como veis aquí se ha quedado nada de vida. Y Vayne. Se empieza a hinchar. Vayne la tenemos 2-1. Con 79 minions. Vale. Al momento le está ganando Lucian. Pero veremos que al final es una puta bestia parda Vayne. Y poquito más. Seguimos con la partida. Na na na. Vale. Ahora ya se empieza a imponer más interesante. Vale. Un poquito más. Por aquí. Vale. Aquí nada. Un intercambio como cualquier otro. Kha'Zix intenta gankear abajo. Pero no sé. ¿Tiene visión el equipo? No tiene visión. Ahora mismo no ven nada. Y bueno. Con todo el CC que tiene. Hace muy mal Kha'Zix de ir a focusear a Hanna. Cuando tenía que haber focuseado a Vayne. Como este focuseado a Hanna no ha conseguido nada. Focuseando a Vayne. Podría haber conseguido la muerte de Vayne. Porque no hubiese sido tan. Tan bruto el daño. No hubiese sido tan. ¿Cómo decirlo? Tan severo el movimiento del tornado. Y podría haber hecho más daño. Y bueno. Ha hecho mal gang y ya está. Vale. Ahora el Grysing baja a echar una mano. Vale. Ahora aquí Shibana hace un movimiento muy, muy, muy bueno. Vamos a dejarlo así en automático hasta que lleguemos al minuto. Como vemos no pasa nada de otro mundo. Aquí intentan pegarse. No consiguen nada. El Grysing intenta ir a por Leona. No consigue nada. Un poquito más. Un poquito más. Vale. ¿Veis? Aquí empezamos. ¿Vale? Kha'Zix va a intentar hacer un gang a Shibana. ¿Cómo lo intenta hacer? Lo intenta hacer por abajo. ¿Vale? Gras error amigo Kha'Zix. En el momento de que Irelia puche toda la línea. Kha'Zix se va a tirar encima de Shibana. Pero lo que no sabe es que Kha'Zix se va a llevar todo el daño de la torre. Y Kha'Zix ahora mismo no tiene mucho daño que se diga. Como veis aquí. Kha'Zix se lleva todo el daño de la torre. Shibana hace lo que puede. Va a sobrevivir. Tira perfectamente el dragón para abajo. Para hacerle daño a los dos. Para escaparse de todo el daño que ha recibido aquí. Para volver a verlo. ¿Veis? Aquí entra. Recibe un poco de daño de Irelia. Kha'Zix en este momento le empieza a hacer daño a la torre. Empieza a pegarle la torre. Ahora justamente. Empieza a sufrir el daño de la torre. Y Shibana muy bien hecho. Le tira al prender. Está pegando a Irelia. Pues mira. Mejor me lo pones. Si no me lo hace muy bien. Le tira al prender. Y con el daño que tiene Shibana. Y las defensas que tiene Shibana. Consigue matar a Kha'Zix sin despeinarse mucho. Lo ha hecho muy bien. Habéis visto ha tirado el dragón para abajo perfectamente. La verdad es que muy muy bien. Ahora Shibana se va a base. Bueno dragón. Así es la que hay un intercambio interesante. Vamos a verlo después que lo comentamos. ¿Veis? Como veis aquí Lee Sin muy bien. Tirando patada abajo. Lo ha hecho muy bien Lee Sin. En este momento. Voy a echarlo para atrás para comentarlo. ¿Veis? Consiguen hacerse dragón. Muy mal porque eran 3 contra 2. Lee Sin lo hace muy bien. Porque pum. Pega patada. Y ya está. Ya está muerto. Por lo tanto muerte para el equipo azul. Aunque el equipo rojo va por delante en muertes. Va en dinero. Va por delante el equipo azul. Por muy poquito. Pero de momento la partida está muy equilibrada. Ahora se empieza a desequilibrar mucho la partida. La verdad. Siguiente. 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 Bueno. Vamos a aguantar porque ahora Leona también acaba muriendo. Ah no. Me ha muerto acá en medio. Si era eso. Han hecho una doble muerta aquí en medio. El que ha sido nada de otro mundo. Simplemente se han pegado. Ya está. Vale. Y vamos a mirar. Vale. Aquí no pasa nada de otro mundo. No creo recordar. Tira en la torre. Simplemente vale. Hay aquí unos momentos de pasividad. Simplemente no hay nada. Van a comprar. Corren más para llegar antes a la línea. Lee Sin sigue a su bola. Vale. Y vamos a mirar el... La jugada del bot que va a haber en 30 segundos. Vamos a pasar un poco más rápido. Vale. Lee Sin. Nos han visto venir. Lee Sin muy bien. Pueden poner un guard aquí por si tiene que saltar. Da la vuelta. Como veis aquí. Ya está todo bastante, bastante, bastante cubierto. Lee Sin no se lo piensa. Lee Sin intenta enranquear en medio que no lo va a conseguir. Kha'Zix está por aquí. Vale. Y ahora aquí hay una jugada muy buena. Muy bien Vayne lo que hace ahora. Vale. A ver. Como siempre, como os he dicho. Habéis visto lo que ha hecho Hanna. Hanna lo ha hecho de puta madre. Forzando a la señora... Vamos a verlo otra vez de nuevo. Hanna lo ha hecho muy bien. Forzando a que Leona se tire contra Hanna. Entonces lo que ha hecho ha sido preparar el torbellino en el momento exacto. Ha forzado torbellino y ¡pam! Le ha parado el stun. A lo que Vayne ha entrado a por Lucian. Mientras Leona mal, muy mal. Focusing a Hanna. Y ya está. Y ¡pum! No ha necesitado más Vayne para matar a Lucian. Un golpe más y ha matado. Y con esto ha conseguido una muerte de Lucian muy buena. Lo ha hecho muy bien Hanna forzando esa lucha. Como veis tiene mucho daño ahora mismo. Tiene mucho daño la Vayne. Consigue el asesinato doble. Consigue echar Hanna a Kha'Zix. Lo consigue echar de la teamfight. Lo malo es que lo va a matar porque tiene mucho daño ese Kha'Zix. Y la verdad es que lo hace muy bien. Y Hanna hace todo lo posible. Todo lo posible para sobrevivir a este Kha'Zix. Aunque parezca que vaya a morir. No va a morir. Porque mira. Ahora lo tira para arriba. Trashea. Le tira el estenuar. Le tira los misiles. Se tira el escudo. Kha'Zix no puede hacer nada. Y llega Lissin para salvar. Como ya ha visto Kha'Zix que venía por ahí Lissin. Se ha ido. Hanna se ha salvado. Por lo tanto ha sido un 2x1 de manual. Ahora mismo van por delante el equipo azul del equipo rojo. Y ahora está bastante mejor encarrilada la partida. Así que vamos a continuar. Vale. Arriba. Bueno, aquí vamos a descubrir por qué yo digo que Irelia tiene un montón de daño. Los dos full de daño. Los dos con... Las dos con... Con visión. Y bueno, mirad el daño de Irelia. Mirad el daño de Irelia. Mirad, 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 mirad. Si van a tardar mucho en tirarse al dragón. Pero bueno, es que no. Es que ni han que sube tirado al principio. ¿Veis? Irelia en 1x1 tiene mucho daño. Muchísimo daño. Habéis visto aquí muchísimo daño. Y aquí ha pasado algo que vamos a ver ahora. No me acordaba de esta. A ver. Vale. Fallo de Kha'Zix. Se ha saltado. Vale, ahora vemos el fallo. Vale. Kha'Zix se ha quedado bajo la torre. Como veis aquí. Ha aprovechado a Kali para ir a por él. Ha hecho un golpecito. Ha aprovechado y le ha dado un salto. La AP ha hecho bastante daño. Habéis visto el daño que le ha hecho a Kali con 3 skills. Y ahora no lo quiero ver eso. Y bueno, pues a Kali le ha cagado. Kha'Zix le ha cagado porque se ha quedado. A Kali simplemente ha tenido que saltar. Comerse. Que se comiera un tornado de Hana. Y además puede pegarle a Nidalee a placer ahora mismo. Ahora mismo puede reventar a esa Nidalee. Pero bastante, bastante, bastante easy. Muy bien. Llega el Isin para intentar hacer presión en la línea. Y lo que consiguen van a conseguir. Lo que tendrán que conseguir es tirar la torre. ¿Veis? Torre tirada. Objetivos. Fuera torre. Menos presión en la línea. Como veis aquí. Vayne tiene mucho daño. Mirad como ha dejado Lucian. No vamos a verlo porque simplemente lo ha perseguido y le ha ido a matar. Y ya está. No tiene más secreto esa jugada. Y todos a base. Todos a base por arriba. Todos a base por abajo. Y continuamos con el vídeo. Vale. Vamos al siguiente punto clave. Que es en 20-10. Simplemente un momento de pasividad. Nos demos los dragones. Y le damos al siguiente punto clave de la partida. Que es 20-10. Vale. A ver. ¿Qué pasa aquí? Vale. En este momento no lo he apuntado. No sé por qué. No, no. Sí que está apuntado. Vale. Fallo mío. Vale. 19-20. Aquí. Vale. Aquí abajo. ¿Veis? Leona sin visión intenta meterse para adentro. Vayne tiene mucho daño. Muy bien Leona intentando pararlo. Pero no consigue nada. Vayne tiene muchísimo daño. Simplemente Vayne lo que tiene que hacer es disparar a placer. Disparar a placer. Disparar a placer. Y disparar a placer. Leona va a morir porque se ha tirado inútilmente. Nidalee ha intentado ir a ayudar. Con el disin ahí no puede acercarse. Tenemos aquí a Kali esperando a Kha'Zix. Lo ha visto. Ha saltado a por él. Kha'Zix le ha forzado el salto a Kha'Zix. Y por tanto muy bien. Y aquí pues Nidalee intenta irse. Como veis está escapando. Y se consigue escapar. Aquí abajo creo que ahora matan a Lucian. No me acuerdo como lo matan bajo torre. Una cosa rara creo que pasa ahora. No me acuerdo muy bien. No me hagas mucho caso. A lo mejor me estoy equivocando. Que él lo va a ser lo más seguro. Vale. Vayne muy bien. Vayne intentando. Llevándose ese bicho de la jungla. Veis como un poquito de daño. Si ya la consiguen. Está llenando Leona. Somos 3 contra 4. 3 contra 3. Pero lo malo de esto. Muy bien Hanna. Muy bien Hanna. Habéis visto lo que ha vuelto a hacer. Es que es lo que hace Trace. Pero lo hace con Hanna. Lo hace muy bien. Es que ojalá tuviera yo este suportivo. Habéis visto. Ha tirado Leona. En ese momento hubiese muerto el Isin. Pero sí o sí. O algún de ellos hubiese muerto. Pero ha tirado el tornado. El movimiento justo. Para que Leona no se acercara. Y tirarla para arriba. Es que tiene muchos reflejos eso. Aquí están esperando el dragón. Que sale entre él. Lo tenían súper bien timeado. Como veis aquí. Han forzado el flash de Leona. Y van a por el dragón. Vienen Nidalee. Para intentar quitarlo. Vienen Lucian y Leona. Pero con este daño de Vayne. Lo que hace es echar para atrás a Lucian y Leona. Akali va a por el Nidalee. ¿Veis lo que le está haciendo? Te quedas el dragón y te llevas una muerte. Muy bien Akali. Y flashea por el muro para escaparse. Así que se ha llevado una muerte. Y un dragón. Lo ha hecho perfecto. Ahora mismo le saca 5.000 de daño. 5.000 de dinero. Y ahora veremos que Irelia se puede convertir en un peligro para el equipo azul. Porque va 3-0. 182 de Farc contra un 1-4 y un 156 de Shibana. Aunque ha hecho un par de buenas jugadas. Shibana está jugando bastante mejor Irelia. Como veis aquí mucho daño de Akali. De la señorita Akali. Akali no sabe que está aquí Kha'Zix. Pero bueno no pasa nada. Simplemente se mete bajo tierra. Como llamo yo. Se mete en la piscina. Muy bien Hanna lo que hace aquí. Habéis visto lo que ha hecho. Ha echado para atrás a todos. Ha echado a todos para atrás. Y ha echado para arriba a Akali. Cuando iba a matar a Akali. Y eso se ha convertido en una muerte para Shibana. Que venía por detrás. Muy bien aquí Akali. Muy bien. Y aquí ha habido una muerte de... No la he visto la muerte de Lucian. Vamos a verla. Aquí. ¿Veis? Y bueno Lucian con esa vida. Como he visto. Li Xin va por Lucian. Y ya está. No tiene. No necesita más. Bueno ha tirado la R. No necesitaba. Pero podría haber matado así la R. Lo mata. Y ya está. Aquí abajo vamos a ver qué está pasando. Vamos a ver. Vamos a ver. Como veis se mueve muy bien. Madre mía. Tiene mucho daño Vayne. Habéis visto mucho daño. Intenta aguantarlo. Pero no puede. No puede aguantar ese daño a Nidalee. Y Vayne destroza a esa Nidalee. Pero vamos. Me parece que no tiene más ganas de jugar este juego. Así que muy bien. De momento la partida está muy encarregada para el equipo azul. 8000 de dinero de ventaja. Vamos a seguir con la siguiente jugada. Ahora mismo va a haber unos momentos de pasividad. Todos a la base. Van a comprar todos algo. Ya quedan 9 minutos de partida simplemente. Veis aquí intentan ir a por ellos. Y vamos a avanzar hasta el minuto 23. 25. Que va a ser por esta zona. ¿Quién es? Hanna. ¿Qué hace Hanna? Ah sí vale. Hanna fuerza la muerte de Leona. ¿Cómo lo hace? Como ve. Hanna no tiene nada de visión. Se ha caulado bastante porque podría haber gente por aquí. Pero bueno no lo sabe. Ha forzado que Lee Sin venga. Bueno ha forzado no a Choli. Ah Lee Sin venir. La ha movido mucho a Leona. Intenta tear la R Leona para salvarse. Pero va a ser que no. Lina la está intentando hacer algo por arriba. No hace nada. Y a Kali. Pues bueno. Venía por si podía coger aunque sea la asistencia. O hacer la muerte ella. Pues ha sido un poco de robo. Pero bueno. La siguiente jugada va a ser. 23.55 va a ser otra vez con Hanna. Vale. Como veis aquí. Kha'Zix entra a tope. A por la señorita. ¿Veis aquí? Esto es lo que ha hecho. ¿Veis? ¿Ha visto lo que ha hecho? Podría haberse muerto todos. Podría haber muerto todos. Si Hanna no hubiese hecho eso. Pero Hanna ha tirado la R en el momento justo a la perfección para echarlos para atrás. Y que no pasara nada. Por lo tanto Hanna muy bien. Muy buena jugada. Akali muy bien. Hanna. ¿Veis otra vez? Ha saltado. Se lo hace tan bien. Ha saltado Kha'Zix y ha tirado el Tornado. El momento justo para tirarlo para arriba y que no le haga nada. Muy bien juega esa Hanna. Muy bien. De verdad. Muy bien. 24.30. Vamos a ver a Lucian. Que parece que va a ser una muerte. Vale. Tenemos a Lucian. Como veis aquí Akali. Intenta entrar por detrás. Intenta ir a por Lucian. Ellos saben cuando quitarse. Hace muy bien Lucian. Y lo habéis visto aquí. Se ha zafado de... Bueno, lo ha hecho mal. Vale. Era que moría. Vale. Se ha zafado de... Si Hanna bien. Pero al meterse bajo la torre e intentar matar a Hanna. No sabes que Hanna tiene un escudo que es bastante alto. Bastante potente ahora mismo. Se ha echado el escudo y ella... Y él ha muerto tontamente. La verdad. Seguimos por aquí. Vale. Aquí hay un fail de Akali bastante gordo. 25.10. Se mete contra 3 pensando que puede sobrevivir. Y no puede sobrevivir. Porque me acuerdo de esta escena. ¿Veis? Están con mucha vida. Akali se mete contra un montón. La astonean. La paran. La levantan. Le hacen de todo. Y es que al final muere. Bien que hace... Zonia. Pero... Nidalee está muy atenta para saltar el momento justo. Y comérsela. Y matarla. También tenéis que... Praticar mucho haciendo eso con algunos personajes. Coged los Zonia. Os calculáis el momento justo en que se acaba. Para tirar la skill. Como veis aquí... Nidalee le ha hecho el momento justo para matar a Akali. Prosigamos. Vale. Nos vamos al minuto 26.10. Muy bien a Shibana. Ya me acuerdo de esta escena. Muy bien Shibana. Aquí... Vamos a ver por qué tiene tanto daño Shibana. ¿Vale? En esta jugada. Aquí. Vale. ¿Veis? Tenemos aquí Irelia. Se cree que puede con ella. Dos contra uno. Pero mirad lo que está sufriendo Irelia. Mirad lo que ha sufrido Irelia en un momento. Esto es porque... Shibana está tan de moda ahora. Porque tiene tanto daño. Porque tiene mucho daño aunque no lo parezca. Te hace un montón de daño en 0, segundos. ¿Veis? Se ha tirado por ella. ¿Veis? Está haciendo mucho daño. Dos contra uno. Y aún así mirad la vida de Irelia como baja en un momento ahora. ¿Habéis visto? Muy bien Shibana. Haciendo todo el daño que ha hecho. Muchísimo daño ha hecho. Y ahora Shibana se ha tirado contra tres. Ha sido un error. Pero como tiene esta Lee Sin por detrás. Va a intentar solucionar este error. Y lo soluciona. ¿Veis? Muy bien. Flash de Lee Sin. Perfecto. Patada para atrás de Lee Sin. Más que perfecto. Y se ha traducido en una muerte. Así que nada. Continuemos. Vamos a 27. Aquí, bueno. Aquí intenta matar Kha'Zix. Se ha visto entre las paredes la pared. Ha intentado matar a Hana. Que no ha conseguido nada. Y vamos a 27. 0. 0. Que ahora aquí hay un intercambio de golpes. ¿Veis? Aquí muere. Muy bien Nidalee. Mata a Shibana. Y aquí se equivoca Nidalee. Porque ha esperado demasiado a Akali. Lo que ha hecho Akali ha sido destrozarla. En estos momentos que ha pasado todo esto. Aquí han hecho. Han matado la autor de abajo. Pero el error de. Ha sido hacer un overextend. Han hecho demasiado overextend. Se han quedado demasiado rato aquí. Y lo que ha provocado ha sido que han matado a dos. Han matado a tanto a Nidalee. Y va a Vayne. Como a Akali. Que la tenemos aquí. Ya vamos acabando. Quedan tres eventos interesantes. Aquí no hay nada. Simplemente hay unos cuantos. Aquí intentan hacer. Muy bien otra vez Hana. Otra vez habéis visto. Hana podría haber muerto tranquilamente. Está haciendo que. Está retrasando el dragón. Para que no pueda hacerlo. Para que aparezca Lee Sin. Y se tenga que ir. Hana lo ha hecho muy bien tirando la R. El momento justo. Nada. Aparece Lee Sin. Kha'Zix tiene que dar un salto. Y Friedrich para el equipo azul. Vamos a ver aquí. Bueno aquí. Akali. Muy bien Leona. Muy bien Leona. Aquí la ha hecho muy bien. La primera. Creo que es la única jugada que ha hecho bien. Toda la partida la verdad. Que ha tirado la R en el momento. Justo para que. Akali no sufriera mucho. Para que no sufriera mucho. No matar a Akali. No la matar a Akali. Ahora aquí se llevan. La torre. De gratis. Porque no pueden aguantarla. El equipo rojo no puede aguantar la torre. Y ahora se va a desencadenar el movimiento de Kha'Zix que les hace perder la partida. Vamos a ponerlo en cámara lenta. ¿Vale? Ahora Kha'Zix. ¿Dónde está? Está volviendo. Nada más llegar Kha'Zix la caga. Es que es muy bueno. Ya veréis. A ver. Vale. Kha'Zix ahora está viendo que Hana está desprotegida. ¿Vale? Son tres contra cinco. Es un buen momento. No están viendo a la señorita Shibana que está por aquí. Sí que ven a Vayne que está aquí. Por lo tanto se lo piensan. ¿Ves? Intenta entrar Leona. A Akali le tira una cuba al menos para hacerle un poquito de daño. Leona no lo intenta. Entonces Kha'Zix va a intentar aquí quitarles el azul que no lo consigue. Y la Kha'Zix viene para acá. Le da toda la vuelta. Ahí. ¿Ves? Ese momento. Salta a por Hana. Muy bien la he visto sola. Pero lo que no sabe es que mirad. Tenéis aquí a dos que van a ir a por vosotros ahora. Van a hacer un dos contra cinco. Irelia muy bien. Ha fallado el Leona al stun porque le ha hecho muy bien Hana echando el flash. Irelia muy bien matando a un minion para hacer el cap closer más rápido. Pero mirad quien aparece por detrás. Aquí ya sabe Akali que Lee Sin lo está detrás para apoyarle. Akali se mete bajo la tierra para que no sufrir. Lee Sin se echa para atrás. Pero en el momento que entra Shibana y tenemos a Akali por aquí con el daño brutal que tiene. Salta a por Lucian. Tiene un montón de daño. Como veis aquí. Akali se tira el zonio al momento justo. Todos están muy, 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 muy tocados. Matan a Irelia que está medio muerta. Muere Akali. Hana lo hace muy bien aquí poniendo la cura a todos. Tenemos a Lee Sin que entra por detrás. Y mirad quien llega. Mirad quien no estaba en la teamfight. Una Vayne. Vayne que iba a 6-4. No estaba en la teamfight. ¿Qué pasa? Pues mirad lo que pasa. Uno. Ahora sube un poco la velocidad. Mata a uno. Flashea. Va por otro. Los echa para atrás. Mata. Uy, casi mata a otro. No consigue matar al segundo. Mata. No sabe que mata a más, la verdad. Mata a uno. Y ha provocado que la teamfight se acabe. En este momento Kha'Zix la ha cagado bastante. No ha acabado muriendo. Pero en ese inicio de teamfight yo creo que la ha hecho bastante mal. Tenía que haber esperado que iniciara otra persona. Que iniciara a Leona. Lo que pasa es que Leona ha fallado. ¿Veis otra vez Hana de puta madre? Justamente ha saltado Kha'Zix. Ya ha tirado el tornado y le ha cancelado el salto. Es que mirad lo que lleva Hana. Es que mirad. ¿Veis? Lleva este objeto aquí. Quien sabe usar este objeto en el mejor support del juego. Vale. Y vamos a proseguir un poquito más. Ya está acabando. Y bueno. Ahora ya intentan entrar por abajo. Ya vamos a acabar la partida. Ya van a hacer la teamfight final. Como veis aquí abajo están pushando a muerte. Mientras aquí están entreteniendo a Kha'Zix y a... Y a Nidalee. Y abajo están pushando. ¿Veis? Estés por abajo. Uno, dos por el medio. Arriba Irelia. Señalan el inhibidor. Y aquí empieza la teamfight final. Vamos a bajarle la velocidad. Como veis. Un golpe de Vayne. Echa para atrás a... Al señor Kha'Zix. No me sale el nombre. Aquí fallo de Leona sin coger a nadie entre tres. Muy mal Leona ahí. Y ya está. Aquí ya se desencadena la teamfight final de la siguiente manera. Para echarse menos, ¿no? A ver. ¿Veis? Aquí Leona se equivoca. ¿Vale? Vale. Vamos a tirar un poco adelante. Vale. Aquí Leona se equivoca. Porque... Después de hacer ese fallo... A ver si llegamos. Ahora. Lo que intenta hacer a Leona es plashear... Y ponerle el stun a Vayne. Para quitarle el stun del daño. Vayne lo hace muy bien. Esquivándoselo. Va por Leona. Hanna quita a Leona de encima. Como veis. Y cura lo que pueda curar. Lo poquito que pueda curar. Y bueno. Y veis. Pues ahora tiene free damage. Pero free damage de una manera bastante... Bastante bruta. Aquí llega Kali. Que aún ni estaba en la teamfight. Bueno. Leona muere de una manera bastante agresiva. Muere. Kacis también. Porque tiene... De papel. Tiene muy poca vida. Muere. Irelia. Y GG. El equipo enemigo. El equipo rojo. Se rinde. Y se acabó la partida. Decidme qué os ha parecido esta partida. De aquí abajo. Decidme si os ha parecido una buena partida. De un buen nivel. Si no. Si ha faltado algo. Si os ha sobrado algo. Decidme qué os parece este tipo de vídeos. Si queréis que os traiga este tipo de vídeos más. Yo creo que así aprenderemos todos. Aparte de yo aprenderéis vosotros también. Y poquito más gente. Intentar. Y si os gusta. Intentar buscar partidas coreanas. Porque son bastante más diferentes de las nuestras. Aparte de buscar partidas de... De Xpeke. De Ocelote. De Babeta. De todos los pros en League of Legends. Y poquito más gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima.